Se dedica a la organización de eventos, desde hace 11 años. Sofía Burguete Soto cuenta que tiene el mismo tiempo de haber comenzado su transición hacia el género femenino. Soy una chica, una niña muy tranquila, como todo, siempre llena de problemas, porque sentía yo que yo estaba como vuelta loca buscando una identidad o ser aceptada, y ahí fue que yo tuve muchos problemas, y ahí es cuando comienza la verdadera historia de Sofía. Asegura que siempre se sintió más atraída hacia las cosas y elementos con los que relacionan a las niñas, y que ha contado con el apoyo y amor de su familia. Mis maestras me decían que siempre yo inclinaba a juntarme con puras niñas, que era un poco más meticulosa en algunas cosas, no me gustaban los deportes de varones, siempre me gustaba ir muy arregladito, y así fue mi vida, donde hubo un tiempo que yo usaba boinitas, o sea, yo usaba boinas como de diferentes colores y todo, y yo para mí era el niño más fashion de comitantes, porque siempre inclinaba mucho a lo femenino, y a los 16 años comenzó mi transición. Sin embargo, no fue hasta hace poco que pensó que debía tramitar su cambio de identidad, precisamente en una jornada de vacunación contra la COVID-19, al ser llamada por una enfermera. Ella me llamó por mi nombre, ella al leer la lista, obvio lo hizo sin ninguna malicia, pero al leer la lista me menciona el nombre delante como de 100 personas. En mi municipio yo creo que soy una persona bastante conocida, y fue un momento muy incómodo que la comprendía la muchacha, porque pues ella estaba leyendo las cosas como va tu credencial, más no estaba leyendo, no estaba pensando a quién iba dirigido el nombre. Y así se decidió. En julio comenzó a tramitar su nueva identidad con el apoyo de Alberto Ponce, defensor de los derechos humanos en Tultepec, Estado de México, y de una señora transexual de la tercera edad de nombre Sara, quien está a cargo de la Casa de las Muñecas, donde brinda apoyo a mujeres transexuales en estado de vulnerabilidad. Fue un proceso un poco tedioso, pero que lo vi muy rápido en el aspecto de la dinámica. O sea, tú llegas, haces el trámite, y todo muy, muy fácil, y algo que me llamó mucho la atención, que es gratuito. Hoy celebra ser la primera mujer transexual comiteca en cambiar su identidad de género. Sin embargo, se vio la necesidad de realizar su trámite en la Ciudad de México. Me hubiera encantado hacer el trámite en Chiapas. Desgraciadamente, en Chiapas todavía las leyes están muy tardadas, y el proceso es muy tedioso y largo en el proceso de amparos, testigos, y realmente yo no estoy tan empapada con el proceso que se lleva en Chiapas. En Chiapas no es justo que tengamos que irnos a otros estados, hasta Ciudad de México a gastar cosas que no tenemos, en hacer un proceso que ya es por derecho tu identidad. Finalmente, agregó que las chicas y chicos trans se enfrentan a la discriminación, principalmente de la sociedad, por lo que envió un mensaje en general. Que no veamos una chica de aquí un año en volver a hacer este tipo de cosas, sino que veamos esto ya no como noticia, sino como algo normal, como irse a un registro civil y apuntarte y hacer, ok, tu cambio, bueno, ya la siguiente, como en México. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.